Tómala, su encanto se ha agotado Que su memoria quede bajo llave para siempre ¡Puedo disparar! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Puedo abatirlo! ¡Aa, a, a, a! ¡Puedo abatirlo! ¡Puedo abatirlo! Bueno pues, bueno A la, anónimo. 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 Vamos a ver. Vale, no. Pero yo me quedo más tranquilo sabiendo que no. Como un verdadero galés, ¿sabes? ¿Y qué quieres tú? Maisekid me habló de un premio que quería enseñarme en Tulum. Está bastante lejos, sí, en la península de Yucatán. ¿Crees que juega limpio? No estoy seguro. Pero siempre se las apaña. Para removerme la conciencia es una intriga. Debería ir a verlo pronto. Seguro que mis hombres lo comprenderán siempre que consigamos a rumbo a tiempo ahorita. Pero rumbo a tiempo. ¡Fuego! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡No os paréis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cajemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Venga! ¡Fuego! 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 ¡Se hunde! ¡Desplegad! ¡Atención del viento! ¡Arregad todo! ¡Recoged velas! ¡Amarrad fuerte! ¡Atención del viento! ¡Atención del viento! ¡Atención del viento! A tomar por culo. ¡Hola! ¡Suerte de España! ¡No, mi cielo! Podría hacer que dejarse perseguirte. Ya que estás, me podríais abrir la puerta, aunque sea. ¡Claro! Así, como dato. ¡Claro! 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 Vale, si no me equivoco, el cofre tiene que estar por aquí. Sí. ¡Claro! ¡Claro! Es el chequeño. ¡Vosotros. Capitán Ultimón Capitán Ultimón